Yo entiendo que muchas veces las personas tienen la costumbre de adaptarlos. Ese conector está asociado a una potencia determinada y a una esperanza determinada. Yo les puedo mandar la guitarra por este lado y el bajo por este, o la voz por este lado y el teclado por este lado. Buenas tardes, bueno, hoy me subo mucho. Esto depende del momento que te ven. Me están escuchando de momento, me están escuchando otra vez el micrófono del auricular. No sé qué tan buena calidad puede ser de esto, pero bueno, vamos a ver. Es lo que tengo de momento. En este caso, lo que quiero comentarles es mostrarles una reacción a un video que se llama Behringer MA400, revisión completa. Esta persona está haciendo una revisión y va a intentar explicar cómo se utiliza esta interfase. Voy a tratar de resumir lo más que pueda el video, por lo menos, y saltando los puntos específicos donde yo quiero corregirle. Porque el video de él dura 20 minutos. Muchas de las cosas que yo tengo con él también tengo que explicarlas bastante bien. Entonces ya saben que cuando yo hago este tipo de reacciones, suelo explicar más en profundidad cuáles son las discrepancias para darle toda la base de conocimiento necesaria. Que ustedes no tengan que ir a ver un video anterior mío donde yo explico ciertas cosas, sino que ya mismo con lo que yo le expliqué. Bien, capaz que en algún momento puedo sentarme un puto más, pero con lo que yo le expliqué ya se entiende. Vamos a la transición hacia otra. El ordenador nos indica que es 12 volts lo que necesita de corriente para poder alimentar este amplificador de audífonos. Viene con un selector. Este selector nos ayuda cuando haya tierra o algo así, lo oprimimos y nos cambia la polaridad. Eso hace que se quite de la tierra el famoso zumbido o hum o hum, como le dicen. Acá viene la entrada de TRS o de plug, jack, como le pueden conocer. También es un input, pero este es de monitor, para que tú puedas monitorear lo que estás tocando o cosas así. Y este es su volumen. Este volumen dice mode level de monitor, que nos ayuda a nivelar el nivel de entrada de esta entrada. Y este nos ayuda a nivelar la señal de entrada de esta entrada. Esa es una entrada y esa es una salida. Por si tú quieres monitorear. Hasta acá vamos bien. Dentro de todo, más allá de cosas como no explicar que no explico bien lo que es la tierra, hasta ahí vamos todos bien. Pero particularmente yo quería montarles esta interfase pequeñita, básicamente, este amplificador. ¿Bien? ¿Cuál es mi idea? ¿Por qué yo me quería comprar esto? En principio es para cuando vayas a hacer los directos o cuando, en este caso, cuando estoy haciendo este tipo de videos, por ejemplo. Entonces yo puedo controlar los volúmenes, poder controlar lo que entra del sonido y bajando el control de los volúmenes. Pero más que nada, en realidad, la utilidad, y eso ya la podría ser con mi interfase actual, la utilidad que tiene este caso es que yo tengo unos auriculares más grandes que estos. Ahora, por ejemplo, yo para estar con la computadora tengo que usar este tipo de auriculares. ¿Bien? Pero yo tengo unos auriculares de estudio de alta impedancia, que son de 100 ohms, que incluso con la interfase que yo tengo actualmente, el volumen es malo. La calidad del sonido no es la correcta. ¿Bien? O sea, en este caso, por una cuestión de impedancias. ¿Bien? La salida de mi interfase actual es de 10 ohms y la entrada de mis auriculares es de 100 ohms. Entonces hay una cuestión de impedancias ahí. No estoy sacando el mejor juego, no estoy sacando la mejor calidad que pueda tener los auriculares. Y además, en este caso, también tengo que adaptar. Yo tengo un adaptador que el adaptador, en este caso, queda bailando y usar prestigio. Entonces mi idea era comprarme esto. O comprarme una interfase de mejor calidad. Vean una interfase más grande, que también es una idea que en algún momento tengo pensado hacer. Pero estamos hablando de que, en mi caso, por lo menos, comprarme una interfase más grande serían 80 dólares más. Y tendría que reemplazar la interfase que tengo actualmente. O puedo gastarme 40 dólares y usar esto como un complemento de lo que yo tengo actualmente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir viendo lo que pasa acá. Y vuelve a salir la misma señal para ir al snack, para ir a la consola, para ir a donde sea el fin o la terminación. Donde, por si tú quieres monitorear a una mezcla o algo que venga y no perder ese canal o ese cable. Lo único que hacemos es lo entramos y vuelve a salir la misma señal para ir al snack, para ir a la consola, para ir a donde sea el fin o la terminación de esa punta. Mi gran dicerpancia con este video, que es la forma en que la persona está explicando, lo está explicando espantosamente más. Aquí tenemos, esto de aquí lo dice bien clarito, mic input y mic true. ¿Bien? Mic input es una entrada para micrófono y mic true es la salida del micrófono, pero como con un sistema true Ipass. O sea, básicamente tú estás entrando y así como entra, sale. La entrada de micrófono, ¿qué hace? En este tipo de interfaces. Entra por el mic, se controla, se amplifica y sale por la salida, en este caso, de los auriculares. ¿Bien? Y después, esta entrada que está acá, va directamente a la salida y tú de esta salida irías a la consola, básicamente. Esto particularmente es como para preamplificar el micrófono que tú estás utilizando y que tú te lo escuches bien. ¿Bien? Y después, tenés una salida que tú envías a la consola. En este caso, en vez de tú pedirle a la persona que está en la consola, pedirle un retorno de tu micrófono a tus auriculares, tú lo tenés ahí. Y este de aquí, que es la entrada en monitor input, esto sí es un monitoreo. Entonces, yo tengo una salida, en este caso, de la consola, por ejemplo. De la consola, yo le digo a la consola, me digo, mirá, dame una línea donde está la batería, no sé, donde está la batería, donde está el bajo, donde está la guitarra. O sea, dame un cable, una línea. Entonces, yo tengo una mezcla de esto. Entro acá y yo lo escucho por mis auriculares. Esta es la función correcta que tiene esta forma. Y ahí, en este caso, el problema que tenemos con esto es que esta persona me está diciendo que aquí pongamos una mezcla, la entrada de micrófonos. No se puede poner una mezcla de entrada de micrófonos porque un micrófono tiene una impedancia y una salida de línea tiene otra impedancia. Y ya no solo eso, sino que además estamos hablando de que un micrófono es un instrumento sin preamplificación y una entrada de línea, o una salida de línea, en este caso, ya está preamplificada. Al entrar el micrófono, yo entro directamente con el micrófono. El micrófono puede tener algún circuito interno, pero no está preamplificado, sino que es una salida, en este caso, de baja impedancia, o perdón, de alta impedancia, de 2 ohms, 2 kilómetros, cosas por el estilo. Y en este caso, eso lo que hace es que cuando entra ahí, se procesa, se amplifica, va a los auriculares y después, ya digo, por esta de aquí, por esta salida de aquí, sale limpia, básicamente. Con esta salida estaría procesando el micrófono en otro lado. En cambio, la entrada de monitoreo, lo que es, es una salida, una salida de mezcla, bien, en este caso podría ser, o la salida de la mesa de mezcla, o en este caso, podría ser, eventualmente, podría ser algún equipo de audio, la computadora, algo que ya esté preamplificado y ya esté mezclado. Este es el problema de la gran discrepancia que yo tengo con esta persona, que está explicando las cosas exactamente al revés. Y vamos a seguir viendo un poquito más. Nada más, en ese cable, tener algo en medio para poder monitorear. Por último, vienen aquí las dos entradas, perdón, las dos salidas de audífonos. Una de un cuarto TRS Jack, donde se puede conectar un convertidor de audífonos, o directamente al 3.5 de jack de audífonos que conocemos. Y trae este seleccionador también, este switch, para la mezcla si viene en estéreo. Le pegamos un poquito algo acá, bien. Yo tengo particularmente, estoy buscando lo que sería el manual de la tarjeta, bien. Y nos encontramos con lo siguiente en el manual. Esto es el manual de la consola, bien. Conectar con D3, conector de 6.3 o de 3.5. Aquí nos dice conectar los auriculares, utilice los conectores, ya sea mediante jack, de 3.3 o de 3.5. Luego utilizar ambas salidas auriculares simultáneamente. Vamos a venir para este lado para explicarles una cosita. Yo entiendo que muchas veces las personas tienen la costumbre de adaptar, de utilizar adaptadores. La gente está muy acostumbrada a decir, bueno, yo tengo un cable que es suco, pero mi conector es de 3 en línea, entonces me voy a cambiar el suco a 3 en línea. Eso en electricidad hasta cierto punto se puede hacer. Vamos a tener un problema con el amperaje, bien. Un conector que está preparado para utilizar para suco, eventualmente podría llevar una mayor cantidad de electricidad, bien, que un cable 3 en línea. Pero más allá de ese detalle, en audio encontrás con un conector, ese conector está asociado a un par de parámetros. Ese conector está asociado a una potencia determinada y a una impedancia determinada. Este conector de 3.5 por lo general está asociado a una entrada de baja impedancia y de baja potencia. En este tipo de conector yo voy a tener 32 ohms y voy a tener una potencia final baja, de en torno a los 100, 200, 300 miliwatts. Sí, miliwatts en este caso. Después a la otra punta, en este caso en el parlante, puede haber 1, 2, 3, 50 watts de salida. En la entrada yo tengo que controlar la potencia. Esto es de 3.5. Después tendríamos el 6.3. Cuando tenemos un conector de 6.3, estamos hablando de una impedancia un poco más alta y estamos hablando de que soporta más potencia final. Los auriculares que vienen para 6.3 funcionan en torno a los 100 ohms, o sea, una impedancia mucho más alta, más del doble de impedancia. Y estamos hablando de que pueden soportar hasta 1 watt, capaz. Estamos hablando de 100 a 200 miliwatts a 1000 miliwatts. O sea, un auricular profesional que va con 6.3 precisa una impedancia más alta y además precisa una potencia más alta también. Si eres uno de 6.3 y lo adaptas a 3.5, ponelo y vas a ver que no suena igual, no solo eso, sino que no vas a tener un buen volumen. ¿Por qué? Porque los parlantes, en este caso los parlantes de esos auriculares, si son auriculares de alta impedancia, están pensados para recibir más potencia. Y si tú lo conectas en una computadora o lo conectas en un teléfono, esa computadora o ese teléfono no le puede dar la suficiente, ni la suficiente impedancia, ni la suficiente potencia para realmente excitar de forma correcta esos parlantes. Por lo tanto, en audio no se utilizan adaptadores. En el caso de que uses un adaptador, tenés que pasar previamente por una etapa de preamplificación o en este caso de conversión de impedancia. Si yo quiero conectar un auricular de alta impedancia en una computadora, tengo que utilizar un preamplificador de auriculares. Que entre una señal de 32 ohms y que salga una señal de 100 ohms. Que entre una señal de 100, 200 miliwatts y salga una señal de 1 watt. O si viene el mono y dejamos seleccionado así, nada más se va a escuchar en el lado izquierdo o en el lado derecho, dependiendo la polaridad. Y si nosotros activamos el seleccionador mono, ya se va a escuchar en los dos audífonos o en LR, aunque sea la señal mono. Bueno, esa parte también hay que explicarlo un poquito mejor. ¿Cuál es la diferencia entre mono y estéreo? Las entradas de micrófono, que si el micrófono es balanceado, o sea, es una entrada mono. Por más que mucha gente asocia que la diferencia entre mono y estéreo es que mono es un solo parlante y estéreo son dos. No, realmente es que una entrada mono puede tener uno, dos, cien parlantes, pero todos los parlantes van a tener la misma señal. En cambio, una señal estéreo tú puedes enviar dos señales diferentes. Yo le puedo mandar la guitarra por este lado y el bajo por este, o la voz por este lado y el teclado por este. Eso es estéreo. Son señales diferentes. En el caso de un micrófono, cuando tú tenés un micrófono que es balanceado, está teniendo una sola señal, una única señal, que por una cuestión de reducir ruido, para quitar ruido, se suele enviar la información duplicada, ¿bien? Por eso tenés tres cables y la tierra. Detalle sería esto. El micrófono tuyo es balanceado. Si tú particularmente lo pones en el conector, por balanceado, te va a salir por los dos auriculares, normalmente. Porque está duplicando la información de un lado a otro. La conmutación entre mono y estéreo vendría por algunos micrófonos, que no son de uso profesional, sino que son micrófonos de carga o que, ¿bien? Tienen un conector de 6.5, como estos de 3.5. Póngale uno de 6.5, similar a este. Pero en vez de tener dos rayas, tiene una sola. ¿Bien? Nos encontraremos con que tiene esto nada más. Si tiene un solo conector, es mono. Entonces, yo conecto esto en mono a la entrada del micrófono. Lo que va a pasar es que voy a tener sonido en un solo lado. Entonces, ahí lo que hago es digo, ok, lo pongo en mono. Y ahí sí, en este caso, sería el controlador el que se encarga de duplicar la información de acá para acá. En otro caso, si yo tuviera realmente un micrófono balanceado, el micrófono balanceado automáticamente va a salir por los dos lados. El propio micrófono va a imitar o a emular, en este caso, el estéreo. Un mensaje que dice que no mueva la circuitaría, que no hagas nada, manipulación de eso, ok. Viene construido en metal, en aluminio, me parece. Es una cosa simplemente, no es aluminio. No quiero que sea aluminio porque para electricidad o para electrónica no se suele utilizar aluminio. Lo que se suele usar es o zinc o algún tipo de aleación, bien, que son muchas veces las aleaciones son propietarias de fabricantes. Complicado saber qué es, pero puede ser zinc o puede ser algún tipo de aleación que tenga parte de metálico y parte de no. Adentro contamos con la cajita, con las instrucciones de uso y nuestro eliminador. Esto es muy importante porque este eliminador es el que va a alimentar de sello a 12 volts a nuestro amplificador de audio. Vamos a venir para este lado ya. Creo que ya más o menos ya llegó todo lo que yo quería corregir. El término que utiliza, que es el eliminador, entiendo que es un uso común. Esto ya es una incorporación menor. Eso es una fuente de alimentación. El término eliminador de corriente, en este caso, o eliminador de batería, se refiere justamente a cuando tú tienes una batería o tienes una pila o varias pilas en un componente, bien, un componente electrónico, entonces tú pones un conector que elimina esas pilas o el uso de esas pilas o esas baterías. En este caso, este aparato no puede funcionar con pilas, por lo tanto, eso no es un eliminador. Eso es una fuente conmutada o una fuente switching. Pero bueno, eso es una discrepancia menor en un tecnicismo, bien, podés decir eliminador sin ningún problema. Pero el resto de las cosas que él dijo, hasta ahora vamos a hacer un resumen. Decirme primero que nada que vos podés entrar con línea a una entrada de micrófono, es una burrada. Es una cuestión de impedancia, es una cuestión de amplificación. Una entrada de línea va a estar pre-amplificada y un micrófono no. Y es una cuestión de impedancia porque un micrófono tiene una impedancia más alta que una entrada de línea. Y después, no podés conectar, primero que nada, el fabricante te recomienda que no conectes los dos auriculares al mismo tiempo. Pero tampoco podés utilizar, como él dice, que lo conectes a la salida de micrófono con un adaptador. No. Si tiene un conector más pequeño y un conector más grande, o tiene un conector de 3.5 y no de 6.3, es porque en el de 3.5 tiene una impedancia baja y en el de 6.3 tiene una impedancia alta. Y en el de 3.5 tiene una baja salida, en este caso tiene poca potencia, y en el de 6.3 tiene alta potencia. Así como funcionan las cosas a nivel profesional. Una tarjeta de sonido está hecha para uso profesional, va a funcionar de esa forma. Si yo tengo un conector TRS, tengo un conector estéreo de 3.5, va a tener la salida acorde a un auricular de 3.5. Si tengo una salida de 6.3, va a tener la salida acorde a un auricular de 5.3. Son errores de concepto que tiene la persona, y ya le digo, estás en el audio, el conector es importante. Y en donde coloques las cosas es importante, siempre. Lo de la fuente también podríamos comentar un poquito de la fuente, y es que la fuente en este caso tiene una fuente que esté bien filtrada para evitar ruidos. Particularmente, yo no sé si ese tipo de cosas yo lo haría con una fuente conmutada, una fuente switching. Yo particularmente preferiría que ese aparato funcionara con baterías. De litio, por ejemplo, la batería de litio se podría hacer sin ningún problema de 12 volts. Y si no, particularmente intentaría, en vez de una fuente switching, tener una fuente lineal. Que las fuentes lineales son menos eficientes desde el punto de vista energético, pero introducen menos ruido eléctrico. Y en este caso, nosotros nos estamos trabajando con audio. Es preferible gastar un poquito más de corriente, pero tener menos ruido eléctrico. Y bueno, eso era lo que yo quería comentarles, básicamente. No sé cuánto va a estar en este video, ¿bien? Antes de pedirme comentarles que seguramente este video ya va a llegar un poquito más de edición, porque estoy hablando con una persona, particularmente, para que me digiten los videos. Entonces, simplemente eso. Ahora yo me despido, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.